Tenemos varios detalles o pequeños leaks referentes a la versión 3.8, y aquí te traigo todo junto en un video. Primero que nada, como saben desde hace bastante tiempo, se ha mencionado la existencia de una skin para clip. Fuentes como SYP confirman su existencia, e incluso afirman que el dibujo o boceto que anda rondando las redes es bastante preciso y parecido al diseño final. También se habló de una skin para Kaella, pero dudan que vaya a aparecer pronto. Sin embargo, sí que existe su diseño, aunque puede que este sea pospuesto. No sé si recuerden, pero hace bastante tiempo, más de un año, se hablaba de una skin para Amber y Zacarosa basada en Pascua, tal vez trajes de conejo o algo así. Ya no se supo nada referente a esta filtración, puede que esté descartada o pospuesta, y podría ocurrir lo mismo con la skin de Kaella. Se sabe el nombre de las islas de la versión 3.8. No será el archipiélago, como lo he mencionado en otros videos. Esta isla se llamará Espejismo de Agua Pura, o algo así. Comprende que es una traducción literal. Aún así, con el nombre nos damos una idea de que posiblemente esté relacionada con Fontaine. Contempla que se espera que en esta isla veamos algo sobre la historia de las Oceanidas. Además, esta actualización debería ser un prólogo o introducción a Fontaine. Como verás, estoy poniendo capturas de distintas fuentes a lo largo de este video. Pues varias comparten información relacionada. Mero, SYP, Uncle Jay, entre otros. También se habla de los personajes que estarán involucrados en la 3.8. Se menciona Klee, Yula, Kokomi y Kolei. A ver, tanto Klee como Yula es seguro que tendrán un banner. El caso con Kokomi es una posibilidad, y Kolei es un 4 estrellas. Esto significa que queda un espacio pendiente para un personaje rerun sin revelar. No significa que Kokomi vaya a tener un banner, pero es bastante probable. Realmente la mención es de que estará involucrada en el evento. En cualquier caso, recuerda que toda esta información es leak y puede estar sujeta a cambios. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Y por favor comparte el video con un amigo. Eso será de gran ayuda. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.